¡Gol! 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 ...a la izquierda acomoda Cancelarich, Baimar, Baimar, ¡Gol! 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 ¡Gol � genere! La clavó Pablo Aymar. River y Platense, en el arranque del segundo tiempo. Están igualando ahora, 1 a 1. ¡Ay, Mar! ¡Gol! 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 ¡Ahí está, Ay, Mar! ¡Gol! 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 ¡Golazo de River! Aymar y ahí golazo. Allí la pelota la tiene Aymar. que acompaña Ángel, también sigue Aymar que era Pablito, 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 que el golazo de Pablito ¡Gol! 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 ...deja para Pablito Aymar y un golazo desde afuera del área del payaso, dos figuras como Gallardo, como Aymar... ...el partido, tenemos 36, ahí va Pablito Aymar... ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Golazo de Pablito! ¡Le pegó Aymar a los 36 minutos 30 segundos de primer tiempo!